Once asesinatos se han registrado en Tijuana durante las últimas horas y dentro de los reportes se encuentra uno de los últimos cometidos al interior de una llantera de la colonia Las Torres Parte Baja, la tarde del 29 de marzo. Además del asesinato perpetrado en la llantera de la colonia Las Torres, al mismo tiempo fue reportado en vía rápida a Poniente y a la altura de las instalaciones de recaudación de rentas del Estado, el ataque con arma de fuego en contra de un hombre, el cual fue trasladado hacia un hospital. En el hecho suscitado en Las Torres, paramédicos y policías acudieron a una llantera de nombre González ubicada en la calle Cisne, donde dos hombres fueron atacados a balazos. Uno de ellos quedó sin vida y otro fue trasladado hacia un hospital. Semanas anteriores en la misma colonia se registró una agresión con arma de fuego al interior de otra llantera, donde la víctima fue un hombre, el cual trasladaron a un hospital gravemente herido y después, a las horas, perdió la vida. En los casos recientes no se reportaron a personas detenidas y siguiendo el protocolo, el personal de delitos contra la vida de la Fiscalía General del Estado quedó a cargo de las investigaciones. Para Primer Sistema de Noticias, informó Gustavo Suárez.